de aquí está fallando la maquilladora la cueca del burro como esa si la sombra Que tienen respirado Pasa, pasa Hay que esperar a que sean echar sol, ¿no? Se acercó despacito con disimulo Ay, 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 ay Se acercó despacito con disimulo Ay, ay, ay Le eslampe el hoyito Uno por uno Se montó de repente Con un rebudo Ay, ay, ay Al ponerme las yeguas Se metió un burro Ay, ay, ay Al pasar por el puente Al primer callampazo Que pegó el burro Apretaron las yeguas Se metió el burro Ay, ay, ay Al primer callampazo Que pegó el burro Ay, ay, ay Conciendo el colosillo Lleguas moliadas Le ahorraron al burro Unas patadas Ay, ay, ay Al pasar por el puente De Cali canto Se me cayó una hueva La siento tanto Ay, ay, ay Que al pasar por el puente Venga, marico Se me cayó la otra Me quedó el pico Ay, ay, ay Hace lo que hizo el nene Chúpame el pene Por lo, por lo Oh, 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 oh La panche arriba Ay Ay Oh, la pise ¿Qué tal les era cantaba yo en aquel... En el café chico El cafecito, esta lista Esta no la cantabas entonces? No Por eso que... Se me olvidó No, no, no. Ellos son la nieve de los tiempos, pero en el corazón late la juventud y la alegría de vivir es la virtud. Cubramos de rosales nuestras vidas y a las penas jamás demos cabida.